a mí quítame las orejas y las otras que eso es el anasorio porque es una ortera ahora es un vídeo con bigotes hola a todos os mando un beso muy fuerte y espero que hayas tenido unas navidades estupendas un beso para todos no solo a los jóvenes chau Gracias.